si este muy buenos días jorge david se mantiene la petronila lo que pasa que la foto se tomó unos días antes del día de muertos en más cano y viendo la foto de frente obviamente tú la ves en el teléfono de frente en la parte superior izquierda se ve como un tipo de humo no sé si pueden agrandar ustedes la imagen se ve como un tipo de humo pero cuando uno agranda la imagen se ve como un tipo de caras como de calaveras o algo así entonces es lo que este pues ya se la mostrar varias personas y pues no saben qué es por eso a ver si si jorge puede darle un pues una explicación o si fueran su vez solamente un reflejo de luz o algo por el estilo entonces estén pues por eso les mando la foto a ver si es algo inusual o así fue algún reflejo o algo así gracias y saludos y Gracias por ver el video.